Hola crack de la tecnología, tienes una cuenta en SoundCloud y quieres mostrar en Discord lo que estás escuchando en SoundCloud en este vídeo te voy a enseñar cómo hacerlo bien por favor mira mi pantalla, acá tengo SoundCloud en el navegador y acá he elegido una lista al azar para este vídeo, tú puedes reproducir las canciones y la lista que quieras no hay problema y acá está el reproductor, si yo presiono play a esta primera canción acá abajo comienza a reproducir como puedes ver ahora acá el audio le he bajado todo el volumen y lo he silenciado porque YouTube nos puede sancionar por temas de derecho de autor así que hay que tener mucho cuidado, pero igual así el audio esté silenciado o pausado se va a poder ver en Discord lo que estamos escuchando y acá tengo Discord, la aplicación Discord, acá estoy en el servidor de navegador de colectividad digital al cual estás invitado está en la cabecera del canal de YouTube y debajo de los vídeos como en este en los detalles del vídeo ok, y acá al lado derecho yo estoy como administrador JC al lado derecho de mi nombre va a aparecer que estoy usando SoundCloud cuando un contacto mío haga clic va a ver lo que estoy escuchando también acá en la descripción de mi perfil ¿vale? entonces para mostrar lo que estoy escuchando en SoundCloud en Discord vamos a hacer lo siguiente vamos acá en Google, vamos a buscar la herramienta PreMid así tal cual como está y nos va a cargar esta página acá PreMid.a ingresamos ahí, hacemos clic, mira acá arriba la URL aparece PreMid.a ok, acuérdate es PreMid.a, si hay otras yo no las conozco, esta es la oficial ¿vale? en esta página vamos a ir acá al lado derecho, acá dice descargas, ingresamos ahí nos aparece publicidad, yo la voy a estar tapando porque YouTube nos puede sancionar y acá en descargas nos aparece unos pasos, acá dice empecemos, nos aparece paso 1, paso 2, paso 3 lo primero que hay que hacer es descargar PreMid, el segundo paso que hice es instalar lo que descargamos y el tercer paso es agregar la extensión al navegador, yo estoy usando Windows 10 de 64 byte y el navegador Google Chrome para este vídeo, pero hay compatibilidad con otros sistemas operativos y con otros navegadores, ahorita lo vamos a ver, hacemos clic en esta flechita de acá, nos manda acá para descargar la aplicación, acá nos aparece publicidad, la estoy cerrando y tapando también porque YouTube nos puede sancionar, bien, yo estoy en Windows, me resalta de púrpura la versión para Windows entonces hago clic en Windows y me dice que utilizamos anuncios, me está presionando anuncios a los costados y lo estoy tapando para evitar problemas con YouTube, pero acá hay un botón al lado derecho mira acá hay un botón al lado derecho que dice omitir, hacemos clic en omitir y mira acá abajo comenzó a descargar, ya me descargó el instalador de PreMid, entonces hago clic aquí, luego mostrar en carpeta voy a presionar botón derecho sobre el instalador y elijo la opción que dice ejecutar como administrador para que se instale con todos los permisos, hago clic y si, y va a cargar el instalador ok, entonces acá presiono siguiente, aceptamos los términos de licencia, siguiente, siguiente y esperamos a que descargue el instalador y haga toda la tarea, no hay que mover nada dejemos que PreMid se instale correctamente, déjalo ahí para que todo salga bien acá aparece que ya está instalando, primero descargó, ahora está instalando la verdad que es rapidísimo este proceso, no te va a demorar mucho, menos de un minuto tal vez bien, ya está, ya acabo de instalar PreMid, ahora acá nos da tres opciones entonces hasta la fecha de este vídeo nos da estas tres opciones, en el futuro puede que hayan otras opciones más, vamos a marcar create desktop icon, el launch app también lo dejamos marcado y este extra de acá, open presence store, hay que desmarcarlo ya que vamos a entrar desde el navegador, desde la página de PreMid ahorita, hago clic en siguiente, como es la primera vez que instalo me pide en el firewall de permisos, hago clic en permitir acceso y ya está, se está conectando al servidor de PreMid, vale voy a cerrar acá y mira creo que veas acá abajito, al lado izquierdo del reloj, hay un icono que si pongo el puntero dice PreMid, con esto verificamos que ya se ha instalado PreMid, en este caso en mi sistema operativo Windows 10, ok, voy a cerrar esto, siguiente paso, mira ya hemos hecho el primer paso que dice acá, descarga PreMid, descargamos, luego instalamos lo que descargamos, ok, y por último agregar la extensión de PreMid pero a mi navegador, lo vamos acá, acá está el que descargamos el de Windows, por cierto si tienes sistema operativo Mac OS, acá tienes la versión para Mac OS, o si tienes Linux, también tienes la versión para Linux, acá abajo por último la extensión hay que instalar, como yo estoy en el navegador Chrome, me resalta de púlpura Chrome, si tú estás en Firefox te va a resaltar Firefox o Safari, como yo estoy en navegador Chrome, debo descargar acá la versión para Chrome, hago clic ahí, igualmente me está apareciendo publicidad a los costados, pero acá al lado derecho ahorita va a aparecer y apareció, acá hay un botón que dice omitir, acá al lado derecho, hago clic, hago clic acá en omitir y me va a mandar a la Chrome Store, que es la tienda de extensiones de navegador Chrome, acá hay un botón que dice agregar a Chrome, hago clic ahí, me aparece esta ventana, si quiero instalar PreMid, sí, agregar extensión, hago clic ahí, y espero, aquí está, se instale la extensión, no hay que mover nada, vale, y bueno me cargó esa página, la cerramos, cierro también acá la Chrome Web Store y si voy acá en las extensiones, bueno acá no me aparece todavía, hago clic acá en este icono como de rompecabezas, este de aquí, hago clic ahí y me aparecen todas las extensiones, voy a buscar la que dice PreMid, acá está PreMid, esta de aquí, la voy a fijar para que aparezca arriba, la fijo, ya está, y acá ya me aparece PreMid, mira, acá está, si hago clic ahí, me va a aparecer todas las aplicaciones que estoy usando con PreMid, está Netflix, SoundCloud, Twitch, YouTube, YouTube de música, acá es SoundCloud y ya me aparece por defecto, eso es genial, si hago clic acá, se desactiva, ya no va a funcionar, si hago clic acá, sí va a funcionar porque la estoy activando, ya que hay una tuerca, si hacemos clic ahí, podemos personalizar varias cosas de la extensión PreMid para SoundCloud, que es lo que vamos a hacer ahorita, acá el idioma por ejemplo, varios idiomas, lo puedes ver, lo voy a poner por ejemplo, español, acá hay español latinoamericano y todas estas opciones de acá, déjalas activas, no las vayas a mover, así que se queden hacia la derecha, vale, ahí está, ahora vamos a ir acá a SoundCloud, acá el navegador, y voy a actualizar el navegador, te recomiendo actualizar, porque de repente no funciona, entonces actualiza el navegador, y acá vamos a desactivar el audio, vale, y voy a reproducir esta primera canción de acá, reproducimos, y ahí se está reproduciendo como puedes ver, vamos a ir a Discord ahora, para ver, voy a Discord y mira acá me aparece jugando SoundCloud, entonces ya está funcionando nuestra aplicación PreMid, y si hago clic acá en mi perfil, mira, aparece acá, y ahí Hammer, Rock'n'Pok, y ya me está reproduciéndose ya la canción, como puedes ver, ya está funcionando, ahora, si no te aparece acá, bórate acá, acá arriba, pero voy a pausar la canción, y si acá, cuando haces clic en PreMid, te despliega las aplicaciones que tienes configuradas, si acá no te aparece SoundCloud, mira, está acá SoundCloud, entonces, vas a ir a la página de PreMid, donde estábamos descargando e instalando la aplicación, vas a ir acá, al lado izquierdo de descargas, este botón descargas, acá al lado izquierdo, dice tienda, ingresa a tienda, luego, vamos a ir acá al lado izquierdo, hay varias categorías, ya que SoundCloud es música audio, tenemos que entrar a la categoría música, acá entramos a música, vale, y acá, como puedes ver, nos aparecen varias aplicaciones, entre ellas aparece SoundCloud, si yo hago clic en SoundCloud, me aparece detalles e información acerca de SoundCloud, pero yo voy a dar atrás, para regresar, ok, y ahora, al yo colocar el puntero encima de SoundCloud, me debería aparecer un botón, pero no está apareciendo, entonces, simplemente voy a presionar F5, para actualizar el navegador, o acá, en la parte de arriba, este circulito, con una flecha en círculo, hacemos clic ahí, para recargar la categoría de música, esperamos a que recargue, ya que la idea es que al colocar el puntero encima de SoundCloud, no aparezca un botón, y te voy a mostrar, ya recargo, mira, como puedes ver acá, me aparece un botón que dice, agregar presencia, agregar presencia, pero SoundCloud desapareció, si te diste cuenta, es porque ya lo tenía acá, mira, si hago clic en el icono, acá en la parte de la derecha, hago clic en este icono, acá ya me aparece SoundCloud, YouTube, YouTube Música, también está acá, lo que está pasando, es que por defecto, la herramienta Premick, ya nos trae incorporado SoundCloud, como puedes ver acá, pero si no te aparece aquí SoundCloud, vas a la tienda de acá, o sea, si no te aparece aquí SoundCloud, vas a esta tienda, donde te mostré, categoría música, y acá te va a aparecer SoundCloud, y encima de SoundCloud, te va a aparecer este icono, agregar presencia, le haces clic, por ejemplo, yo tengo acá, Apple Music, si hago clic en agregar presencia, desapareció, así como desapareció, Apple Music, también ya SoundCloud tiene que desaparecer, porque es una forma de cómo funciona la aplicación, si vamos acá a Premick, aparece Apple Music, mira, porque lo acabo de agregar, como te decía, SoundCloud, ya me aparecía acá cuando lo instale, es decir, Premick ya lo trae por defecto SoundCloud, pero por si no te aparece acá, en esta lista SoundCloud, haz, como te dije, actualiza la categoría de música de la tienda, y encima del icono SoundCloud, vas a poner el puntero, y te va a aparecer agregar presencia, por ejemplo, este Genius de aquí, le hago clic en agregar presencia, y desapareció, y si voy acá al icono de Premick, la extensión, ya me aparece Genius, es decir, todo lo que yo voy haciendo clic acá, en agregar presencia, a cualquiera que le haga clic en agregar presencia, va a desaparecer de la tienda, y se va a ir acá, a la extensión, con eso verificamos que se agregó la herramienta, así que, ojo con eso, no voy a confundirte, tener alguna duda, por qué cosa, repite el vídeo, o nos consultas en el grupo de WhatsApp, de Discord, de Telegram, o deja tu pregunta debajo de este vídeo, te estará ayudando, demoré a responder, pero sí o sí, voy a tratar de ayudarte, bien, como puedes ver, si voy acá a SoundCloud, se está reproduccionando la canción, el audio lo he silenciado por el tema de derecho de autor, YouTube nos puede sancionar, si voy a Discord, acá nos muestra, hacemos clic, bueno, tu contacto o amigo va a ser clic en tu perfil, y le va a aparecer así, que estás escuchando SoundCloud, y la canción del tiempo transcurrido, bien, entonces, acá se está reproduciendo la canción de SoundCloud, y acá en Discord se está mostrando, entonces, no hay problema, si tienes aplicación Discord en Android, o en iOS, también se va a aparecer lo que estás escuchando, ahí en pantalla te voy a compartir un par de capturas, de cómo se ve, en este caso en Android, lo que estás escuchando, eso sí, en Android, nativamente no hay una opción para configurarlo, ya que debes tener el navegador, en este caso acá, con premio, y todo lo que escuches igual se va a ver en Android, recuerda que conforme uses esta herramienta premio, y la integres en tu SoundCloud y Discord, se te va a ser más sencillo su uso, es decir, la práctica hacia el maestro, te agradezco por este vídeo, dale me gusta, comparte este vídeo, suscríbete a este canal de YouTube, y activa la campana de notificaciones, para que te llegue un alerta cada vez que publique un nuevo vídeo, y así estarías apoyando a la comunidad, y nos vemos hasta un próximo vídeo, ¡Chao!